Hola amigos, soy Anthony Jiménez, bienvenidos a un nuevo video. Navidad es tiempo para compartir, es tiempo de caridad y es tiempo para que reflexionemos en el acontecimiento más grande que ha ocurrido en la historia de la humanidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy celebramos triunfos, quizás tal vez lloramos, pero también tenemos que reír y saber que la Navidad es tiempo de esperanza. Y ya no los hago esperar más, damos inicio con un video más aquí en tu canal de YouTube, Anthony Jiménez TV. Deseo que tengas una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2024. Tres recas me detienen encerrado en esta celda y el fondo de concreto que perfila que me enseña. La ventana, la ventana, en la ventana su belleza como cuadro de acuarela, refleja la pureza en el aire que me libera. Y en los años, que han pasado, al verle trabajando en y el sistema que me encierra. Y el sistema que me encierra, me inspira a cantarle a ella una sola pieza. Se me fue una bella morena cuando soñaba con ella, en las playas con las perlas, adornando su cabelleras. La soñaba, la soñaba en la playa, en la playa. El mayor delito fue de nunca haberle dicho que la esperanza existía cuando ella me atendía. Esa ventana, esa ventana, que me inspira, que me inspira. Que no sea perpetua la estancia en esta celda, que no sea perpetua, se lo pido solo a ella. Mambo Pop. La soñaba en mis amores, que fuera licenciada. De sus besos, par de alas, que fuera mi abogada. Y de sus besos, de sus besos, que me inspira. Que me inspira. A cantar su belleza como cuadro de acuarela, refleja la pureza en el aire que me libera. Y en los años, que han pasado, al verle trabajando, en el sistema que me encierra. Me inspira a cantarle, a ella una sola pieza. Se me fue muy bella morena, cuando soñaba con ella. En las playas con las perlas, adornando su cabellera. La soñaba, la soñaba en la playa, en la playa. El mayor delito fue nunca haberle dicho, que la esperanza existía cuando ella me atendía. Y esa ventana, esa ventana, que me inspira. Que me inspira. Y nunca olvides, existen las rejas en lo físico, pero también existen las rejas en lo sentimental. Libérate, Karen, la niña voz de cristal. Marini Records, con el DJ poeta. Henry, promocion. Mi campana, con el DJ moire. Estás con los Nick Nick. Y que fuera mi abogada. Nick Angles. Gracias por ver el video.